¡Está bien! ¡Increíble! ¡Ay! Nada. Estaba pensando, yo lloro siempre. Pero ¿saben qué está bueno? Es que me sigo emocionando. Es re loco. Por momentos digo ya está, un show más, no hago más, pongo un parripollo. Y después cuando me pongo a verlo me emociono. Es mi vida el teatro y la verdad que verlos es maravilloso, no sé, y gracias porque toda esta gente maravillosa que está acá es cumplir mis sueños y la verdad que es lo más lindo que me pasó en la vida. Gracias. Bueno, tenés increíble, increíble el artista. Osvaldo, gracias por tu generosidad, un talentoso. Qué bien, lo que hice de todo. Lo quise ver con la tanga de patrullo y no me dejó. Nada, un genio tenerlo. A Karina, la princesita que se animó, se animó a todo. Dios, al total. Hasta el conchero no pará. Está genial. Un hijo, Facundo, que es para mí un tipo que se consagró como artista. Increíble. Nunca. Nunca dudo de él. Porque de mí dudó mucha gente. Y nunca dudo de la gente que está conmigo. A Pastilla, que es como también le cambié los pañales. Miren lo que es. Este nació en el circo conmigo, que es un genio. A Pietro, que también es de circo y que también hizo todo lo... Le dije de todo y acá está a Peroni, que es un genio. Un aplauso. Vuitani, otro genio. Y a cada uno de ellos, porque me voy a olvidar los nombres, porque yo antes que soy rubia no me acuerdo. Todos, todos los artistas, desde el primero hasta el último los técnicos, Nuce. Un aplauso para toda esta gente que maneja todo esto. Este escenario que se corta las piernas y lo bajás mal. Un vito que siempre está ahí a todos los técnicos de arriba. Nada, a todos. Esto es un sueño, un sueño de dos personas maravillosas. Damián Maller y Germán Barceló, ¿dónde están? Que vengan. Aparte, toda la música se la... Acá está. Un aplauso para este genio que lograron tener sueños. Se encontraban con el loco y el loco le dijo bueno, acá muero. Y a este padre maravilloso que trató de hacer todo para que su hijo tenga su espectáculo. Así que bueno, nada, abren ustedes ahora. No, ¿sabes una cosa, Flavio? El gran Oscar Wilde decía que los sueños, lo más riesgoso de un sueño era llegar a conseguirlo. Y lo más riesgoso. Y justamente, creo que es absolutamente al revés. Los sueños hay que disfrutarlos. Esa es la palabra. Y este es un sueño que empezó hace mucho tiempo, hace más de siete años entre ustedes dos. Y en ese sueño nos embarcamos tantos. Vos, Flavio, que le diste toda esta magia. Todos los productores asociados que andan por ahí, que me gustaría que empiecen a subir, también que ayudaron a que esto sea realidad. Y bueno, y la verdad que es un sueño enorme haber hecho esto, porque creo que es único en lo que es el Buenos Aires y en la Argentina. Estamos absolutamente orgullosos, el equipo creativo es una cosa increíble, me he encontrado con gente que es tan talentosa que no es fabuloso, Flavio. Así que este es un mundo, el mundo de Siddhartha.